¿Desde cuándo está aquí? Desde el viernes. Julius Suleman ingresó al hospital con hemorragias gástricas. El médico sospecha que la causa es la aspirina. Él ve a diario casos parecidos, a menudo potencialmente mortales. El número de muertes en los cuales la aspirina está involucrada seguramente alcanza en Alemania las cuatro cifras. Hay que suponer que está entre mil y cinco mil casos. Por eso algunos médicos exigen que la aspirina se retire del mercado de analgésicos. Pero el medicamento tradicional sigue avanzando y las ventas aumentan. Las posibilidades de aplicación son cada vez mayores. ¿Qué tan peligrosa es la aspirina? El doctor Ulrich ya me informó acerca de usted. Cuénteme cómo comenzó todo esto. Comenzó con que no me sentía bien y mis heces eran finas y totalmente negras. Cuando comencé a vomitar completamente negro, me preocupé mucho. Sus palmas tienen un aspecto algo ciroso. Aparentemente la aspirina le provocó una hemorragia gástrica a Julius Suleman, a través de la cual perdió casi la mitad de su sangre. ¿Qué tomó antes de que esto comience? ¿Tal vez algo contra la migraña? El martes tomé dos aspirinas y un paracetamol. Y tampoco me recuperé del todo con eso. Revisaremos su estómago. Muchos pacientes no conocen con exactitud los efectos secundarios. Y por eso se puede decir que son subestimados. La aspirina tiene reputación general de ser inofensiva, pero tenemos casi a diario un paciente que aparece en emergencias con estos síntomas. Se trata casi de un fenómeno diario. La aspirina no solo tiene efecto analgésico, sino que puede provocar úlceras en el estómago o en el intestino, que pueden ser potencialmente mortales, como en el caso de Julius Suleman. La combinación de alcohol y aspirina fue el desencadenante. Lo que él no sabía era que el alcohol expande los vasos y junto con la aspirina aumenta el riesgo de hemorragias estomacales. Este joven de 23 años requiere una transfusión. Su cuerpo no puede generar la sangre perdida. A estas alturas, sanó la úlcera con el tratamiento en el hospital. Una gastroscopía lo mostrará. Haremos lo siguiente. Le daré algo que le provocará un poco de sueño. Bien, comencemos. Las úlceras estomacales no producen dolor. Recién cuando Julius vomitó sangre, le dio miedo y acudió a emergencias. Tenemos seguramente una muerte por año en este hospital que podemos relacionar con hemorragias en el aparato gastrointestinal y la ingesta previa de analgésicos. El estudiante tiene que recuperarse ahora de la pérdida extrema de sangre. Krista Kahnstedt también estuvo hace una semana en el hospital con hemorragias gástricas. La cosmetóloga tomó analgésicos por sus dolores de espalda. Luego cambió a aspirina para aliviar la carga para su cuerpo. O eso pensaba. Durante la noche tuvo un ataque de debilidad y de pronto perdía sangre. Ella subestimó los efectos secundarios de la aspirina. Para mí era como un remedio casero. Pensé que al tomar una pastilla efervescente y una aspirina, me estaba haciendo algo bueno. Antes tomaba Voltaren, un medicamento muy fuerte, y me pareció bueno tomar una aspirina y no algo fuerte. Estaba convencida de ello. Este día Krista Kahnstedt visita a Friedrich Hagenmüller para una revisión posterior. El médico sospecha que la combinación de analgésicos provocó la úlcera sangrante en el estómago. Una gastroscopía mostrará si la herida sanó o si aún existe el riesgo de que sangre. Señora Kahnstedt, despierte. Ya terminó. ¿Aún siente un poco de sueño? La revisión finalizó y todo se ve genial en su interior. Permanezca acostada un momento y cuando se sienta en forma puede levantarse. Quédese acostada un rato. Sí, perfecto. Muchos pacientes creen en la reputación de la aspirina como panacea y tienden a olvidar los efectos secundarios. Algunos pacientes ni siquiera consideran la aspirina como un medicamento con efectos secundarios, sino como un apoyo al estilo de vida y un útil prolongador de vida en todas las situaciones, por así decirlo. Pero también hay que considerar que cada medicamento tiene efectos secundarios y en casos aislados, los de la aspirina pueden ser graves. La aspirina es un éxito de venta en las farmacias desde hace más de 100 años y siempre se ubica al alcance de todos detrás de las cajas. No requiere receta y tiene reputación de ser el medicamento más exitoso del mundo. Sí, ¿qué tamaño quiere? ¿10 unidades o 20 unidades? En Alemania se venden cerca de 40 millones de cajas de aspirina por año y la tendencia está en aumento. Cuando me duele la cabeza, tomo una aspirina y generalmente desaparece. No la tomo regularmente, pero cuando me duele la cabeza, tomo una. La aspirina es el mejor de los medicamentos para el dolor de cabeza. Cuando uno nota que se está ingripando. No soy fanática de la aspirina. Prefiero el paracetamol. Sí, tomo aspirina cuando me duele la cabeza. Me ayuda a superar el día laboral. La publicidad minimiza los riesgos del medicamento, vendiéndolo como una especie de pastilla de vitaminas. ¿Resfrío, dolores? Eso no significa el fin. Es hora de aspirina plus C que hace más. Detiene el dolor, baja la fiebre y tiene vitamina C. Además, refuerza el sistema inmunológico. Pero la aspirina es un medicamento altamente efectivo con efectos secundarios. Puede provocar úlceras en el tracto gastrointestinal, ataques de asma, daños en los riñones, hemorragias y no debería ser utilizado por niños y embarazadas. Nosotros, los farmacéuticos, seguramente tenemos la responsabilidad de indicar que no se trata de caramelos, sino de medicamentos con efectos primarios y secundarios. Y que una ingesta prolongada puede provocar considerables efectos secundarios. La sede central de Bayer en Leverkusen. Aquí la corporación farmacológica vigila los números, hechos y estudios de su éxito de ventas. Uwe Gessner es experto de aspirinas en Bayer. Él se basa en estudios y está convencido. La aspirina es un medicamento seguro. La aspirina es un medicamento que está en el mercado hace más de 110 años. Fue investigado de forma superlativa y, en mi opinión, en el futuro también será un medicamento que tendrá su lugar valioso contra los dolores, fiebres e inflamaciones. Bayer sigue teniendo enormes ganancias con la aspirina. La aspirina, solo en el año 2010, sus utilidades fueron de 776 millones de euros. En las farmacias, existen muchos productos similares con los mismos ingredientes, pero la aspirina se conoce desde hace generaciones. Y Bayer se beneficia de esto aún en la actualidad. Hoy abrimos para usted nuestro cofre del tesoro, nuestro archivo. La pieza más valiosa es seguramente esta, la primera botella de aspirina del año 1899 en la que aún está en forma de polvo. Y esto sigue siendo así hasta este día. Teóricamente se podría usar todavía. Existen otros bellos exponentes que les traje aquí. Esta es una caja corredera de los años 50. De aquí, donde se guardaba, se podía tomar la aspirina. Luego, tenemos una hermosa pieza de Mozambique, del año 1962, marzo de 1962. La fábrica Bayer en Leverkusen, año 1920. La ciudad está marcada por las chimeneas del gigante químico. Bayer produjo una película acerca de cómo comenzó la historia de éxito de la empresa con aspirina. Félix Hoffman desarrolló la aspirina en el año 1897, ennobleciendo ácido salicílico con ácido acético, formando ácido acetilsalicílico, sus siglas AAS. Con esto produjo un analgésico, que era sobre todo más tolerante que los conocidos hasta ese momento. Su padre reumático también se benefició con la invención de su hijo. El nuevo producto resultó ser efectivo contra dolores y fiebres y se convierte en competencia de la morfina y el cannabis. Bayer inventa la marca aspirina y comienza así una inigualada campaña publicitaria internacional. Al principio, la corporación farmacológica distribuye el nuevo medicamento como polvo, envasado en pequeñas bolsas. Bien, aquí tiene 10 gramos. Comprimido en pastillas, la aspirina se convierte en el éxito de ventas de Bayer y en sinónimo de analgésico. Luego de la Primera Guerra Mundial, Bayer pierde los derechos de la marca aspirina con los aliados. Todos los medicamentos que contienen la sustancia ácido acetil salicílico pueden ser llamados aspirina. Casi 80 años más tarde, Bayer recupera su nombre, Bayer Aspirin, por lo menos en el mercado norteamericano, por mil millones de dólares. Mientras tanto, Bayer trasladó la producción de aspirina a Bitterfield, en Sajonia, Anhalt. Aquí se producen anualmente 5.000 millones de pastillas de aspirina para el mercado internacional. Desde Bitterfield van a toda Europa y Corea del Sur. Otras fábricas se encuentran en los Estados Unidos y México. La aspirina es Bayer y Bayer es aspirina. Aspirina es prácticamente un sinónimo de analgésico. Se puede comprar en 90 países y por eso sigue teniendo para Bayer una enorme importancia económica. Los especialistas gastrointestinales, como aquí en la clínica Asclepios, en Hamburgo Altona, conocen la aspirina sobre todo por sus efectos secundarios. El profesor Hagenmüller visita a Julius Ullemann, uno de los numerosos pacientes con hemorragia estomacal debido a la aspirina. Bien, ¿cómo está? Muy bien. ¿La transfusión le ha hecho bien? Bien. ¿Nota ahora la diferencia? Estoy más despejado y tengo mucha hambre. Esa es una buena señal. La mejor señal es tener hambre. La consecuencia es que tenemos que tener una conversación acerca de lo que hará usted en el futuro, qué tomará y lo que ya no puede tomar. La combinación de alcohol y aspirina no es buena para usted. En el futuro tiene que evitarla. Sí, no es nada buena. Sabía que era dañino para la mucosa del estómago, pero lo subestimé. Julius Ullemann tendrá que tratar su migraña con otros analgésicos en el futuro. Cuando las hemorragias gástricas son tan fuertes que el profesor Hagenmüller no las puede detener, entrega a sus pacientes a los cirujanos. El efecto diluyente de la sangre de la aspirina fue descubierto recientemente porque los pacientes continuaban sangrando luego de una operación de amígdalas. Aún en la actualidad, la aspirina antes de una operación es un problema y por eso este medicamento debería ingerirse solo hasta cinco días previos a una operación, ya que el efecto diluyente de una aspirina dura cinco días. Tenemos pacientes que acuden por hemorragias gástricas producidas por la aspirina que no pueden ser dominadas endoscópicamente por el gastroenterólogo. En esos casos debemos operar existiendo una tendencia mayor al sangrado incluso en operaciones sin complicaciones. Esto ocurre sobre todo cuando los pacientes olvidaron indicar que toman aspirina desde hace mucho tiempo. y no la consideran un medicamento. Durante el tratamiento odontológico también hay problemas con el medicamento. La aspirina sirve contra el dolor de dientes pero el que tiene que ser tratado a continuación sangra particularmente fuerte. Otros analgésicos no tienen este efecto diluyente. Por eso para muchos médicos los medicamentos con ácido acetil salicílico incluyendo la aspirina ya no sirven como analgésicos. En realidad no se necesita la aspirina para el tratamiento contra el dolor. Tiene sus ventajas y buenos efectos en otras áreas en las que es indispensable. Pero como analgésico en realidad no es necesario. Hay mejores medicamentos. Pero el efecto secundario diluyente produjo la segunda aplicación de la aspirina. En la ambulancia este antiguo medicamento es últimamente parte del equipo estándar y se utiliza a diario. algo contra el dolor y para diluir la sangre en cualquier caso aspirina veremos si la dosis habitual. La aspirina en su forma líquida se suministra al paciente directamente a través de una inyección antes de que llegue al hospital. ¿En qué situaciones aplican aspirina? Cuando tenemos la sospecha de que se trata de un infarto y para diluir la sangre de forma profiláctica para que no se produzcan otros estrechamientos. Con el tratamiento inmediato por parte del médico de emergencia se pueden salvar a muchos pacientes de infarto. La aspirina diluye las partes obstruidas en los vasos sanguíneos. En la sala de emergencias se encuentra otro paciente víctima de infarto que fue internado hace un par de horas. Wolfgang Bischoff también recibió una inyección de aspirina. Esta mañana tuve fuertes dolores aquí arriba en el pecho. Con el tiempo se fueron y me fui a la ciudad pero luego volvieron a aparecer incluso más fuertes. hoy me harán una revisión del corazón y luego veremos. Espero que este estudio resulte inofensivo. Ahora comienza. Veamos el corazón por dentro. Esto no lo vi nunca. No, pero ahora lo verá. ¿Cuántos aparatos? Todo el equipo. Dentro del laboratorio de catéter coronario los médicos quieren determinar si realmente se trata de un infarto y qué vasos están obstruidos. Para esto el doctor Gerd Peter Meyer insertará un catéter hasta los vasos coronarios. Enseguida comienza. ¿Siente ya un poco de sueño? Sí. ¿Todo en orden o aún tiene dolores en el pecho? No. Entonces comenzaremos la revisión. La aspirina es de particular importancia porque detiene los trombocitos las plaquetas sanguíneas y evita que se formen coágulos de sangre. Esta es la base de toda terapia en pacientes que sufren un infarto. La razón para el infarto es generalmente que se formaron muchos coágulos en los vasos coronarios hasta taparlos. Desde la ingle el médico inserta un catéter hasta el corazón. Durante el tratamiento Wolfgang Bishop está con anestesia local. Los médicos ven rápidamente. La situación es más peligrosa de lo que parecía. La sustancia contrastante en los rayos X muestra que hay demasiados vasos coronarios obstruidos. ¿Es necesaria una operación a corazón abierto para implantar un bypass? A la mañana siguiente los médicos no tuvieron que implantar un bypass. En cambio insertaron cuatro soportes para vasos denominados los stents en el corazón de Wolfgang Bishop. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está hoy? Estoy bien, gracias. ¿Aún tiene dolores en el pecho? No, no los tengo. Es muy, muy importante que siga tomando el medicamento que le prescribimos, sobre todo la aspirina, ya que se encarga de que los stents no se tapen ni se cierren y para que no se formen coágulos en ellos. Mucha suerte, señor Bishop. Gracias. Adiós. Adiós. Bien, en realidad me siento muy bien. Sé que estoy en buenas manos y el mayor peligro ya pasó. Aparte de eso, no hay nada que objetar aquí. La vista es linda. Lo único es que brilla el sol y no puedo salir. Debido a su efecto diluyente, la aspirina se utiliza actualmente también como medicamento estándar para infartos, pero también para apoplejías. El 90% de todos los pacientes de infartos y apoplejías son medicados con esta sustancia y deben tomarlo por el resto de sus vidas. Un nuevo éxito económico para el antiguo ácido acetilsalicílico. La utilización de aspirina en la cardiología, es decir, en la medicina del corazón, aumenta continuamente y allí se puede ver con seguridad. Pero por el aumento de consumidores de aspirina, también vemos muchos más efectos secundarios en forma de hemorragias, generalmente en el estómago o el duodeno. Actualmente, Bayer tiene casi tantas ventas de la aspirina como medio de prevención para el infarto y la apoplejía, es decir, como profilaxis que como el analgésico tradicional aspirina. La profilaxis es un campo de aplicación interesante y lo será aún más en el futuro. La profilaxis secundaria está actualmente permitida en Alemania. La primaria, es decir, la aplicación de aspirina en pacientes que aún no tuvieron un infarto o un ataque de apoplejía, será un campo de aplicación interesante y ya está en discusión entre las empresas especializadas. Bayer quiere demostrar que la aspirina puede evitar un infarto también en personas sanas y está realizando en este momento un estudio en ocho países. La meta es imponer la ingesta para todo el mundo de la aspirina como preventivo para la enfermedad común, el infarto. Se están observando 12.000 hombres y mujeres de los cuales la mitad toma una dosis reducida de aspirina. Las condiciones para participar en el estudio son factores ligeros de riesgo como fumar, elevado nivel de colesterol y una edad superior a los 55 años. En tres años, Bayer quiere presentar los primeros resultados del ensayo. ¿Tomarán entonces aún más personas aspirina? El empleado de Bayer Uwe Gessner también toma a diario una dosis reducida de aspirina como prevención contra un posible infarto. Una especie de ensayo propio, por así decirlo. La ingesta de una dosis reducida de aspirina tiene sentido en ciertas aplicaciones. Si bien ahora no tengo presión alta, por ejemplo, soy masculino y tengo más de 55 años. Solo esto ya implica un riesgo cardiovascular más elevado en el que, luego de consultar con el médico, puede tener beneficios, la prevención con una dosis reducida de ácido acetilsalicílico. Uwe Gessner ya está convencido antes del cierre del estudio que el producto de sus empleados puede protegerlo de un infarto. Los expertos están divididos. Constantemente surgen estudios, sobre todo en los Estados Unidos, que alaban el efecto preventivo del ácido acetilsalicílico contra el infarto. Pero muchos expertos dudan de estos resultados y cuestionan la utilidad. La ingesta de un medicamento por personas sanas para la prevención de una enfermedad tiene que ser investigada con particular detenimiento y seguir reglas claras. lo adecuado es utilizar la aspirina donde tiene sentido y la utilidad supera los efectos negativos. Tomar aspirina con buena salud y bienestar es una insensatez ya que los efectos secundarios superan la utilidad. la situación es clara en el caso de Wolfgang Bischof. El paciente de infarto se beneficia en cualquier caso con aspirina. Él tendrá que tomarla a diario para no tener otro infarto. Me dijeron claramente que hay dos pastillas que tendré que tomar permanentemente y recién me dejaron salir cuando podía decir ambos nombres de memoria. Uno era ASS100 aspirina y el segundo era Flavix es decir ahora pueden darme el alta. La aspirina es ahora de vital importancia para el jubilado. El hombre de 87 años espera ser dado de alta muy pronto para viajar con su esposa a la casa de vacaciones en Italia. En el centro de investigación de cáncer alemán de Heidelberg también se investiga la aspirina. Los científicos esperan encontrar aquí un efecto preventivo de cáncer intestinal. Kai Buch enfermó de cáncer intestinal. Él participa aquí en un estudio en el cual se quiere descubrir si la aspirina puede evitar la formación de nuevos tumores. Para esto le preguntan acerca de sus hábitos de vida. ¿Ingiere usted ácido acetilsalicílico? No lo tomo. ¿Paracetamol? No, tampoco. ¿Ibuprofeno? No. ¿Ácido fólico? No. ¿Ginkgo? No. ¿Ginseng? No. Su sangre es llevada al laboratorio y es revisada con detenimiento. Los científicos quieren saber qué factores hacen crecer nuevamente a los tumores y si la aspirina tiene alguna influencia en ellos. La investigadora de cáncer Cornelia Ulrich y su equipo avanzan un paso más. Ellos quieren saber si la ingesta regular de aspirina puede prevenir el desencadenamiento de cáncer intestinal desde el inicio. Para esto se revisó y analizaron los genes de la sangre de 10.000 sujetos de ensayos sanos. Todas las evidencias prueban en mi opinión claramente que la aspirina o los medicamentos comparables protegen contra el cáncer intestinal pero a la vez no todos deberían tomar este medicamento ya que tiene efectos secundarios como por ejemplo hemorragia gástrica y ahora revisamos concretamente si existen predisposiciones genéticas que indiquen si alguien puede beneficiarse con la aspirina o también disminuir los riesgos de hemorragias estomacales. científicos británicos determinaron en un estudio parecido que el ácido acetil salicílico puede evitar el cáncer intestinal pero aún queda abierta la pregunta de quién debe tomarlo. Entre los investigadores de cáncer existen científicos que se expresan en contra de un efecto preventivo del ácido acetil salicílico. Cornelia Ulrich quiere encontrar límites más concretos del grupo de posibles pacientes con su investigación. En los próximos meses publicará los resultados de su investigación. Lo bueno es que la dosis efectiva puede ser muy reducida y tiene riesgos relativamente bajos. A pesar de esto ya demostró que también las personas mayores que ya tenían pólipos es decir una etapa previa al cáncer intestinal serían un grupo objetivo para la ingesta específica de aspirina para evitar la aparición de cáncer intestinal. ¿Significa esto que también usted tomaría aspirina como profilaxis? No en este momento pero si llegara a los 60 seguramente lo consideraría. La aspirina efectivamente evita la formación de pólipos y también el cáncer de intestino pero si se compara con los efectos secundarios nada habla a favor de recomendar la aspirina como método preventivo contra el cáncer intestinal ya que los efectos secundarios seguramente serían más elevados que la utilidad. Una maratón en Münster también aquí muchos no pueden hacer nada sin medicamentos muchos deportistas quieren prevenir los dolores y una revisión dio como resultado que hasta dos tercios de todos los maratonistas toman aspirina u otro analgésico antes del inicio en este estudio el farmacólogo Kai Brune Der Lagen realizó como aquí una encuesta entre los corredores antes de la salida a él le interesa saber que analgésicos son ingeridos por los participantes buenos días usted también participa si también corro y creo que soy el mayor de todos ¿no toma algo como aspirina? aspirina antes de correr antes entonces ya la tomó sí, sí ¿también toma voltaren o algo así? no, no ¿eso es voltaren o qué? tengo que tomar tantos medicamentos antieméticos analgésicos pero eso es voltaren el voltaren ya lo tomé esto es taguin ¿también toma eso? claro voltaren luego del desayuno el menizán lo tomé antes del desayuno y ahora tomaré taguin lo habitual aspirina voltaren esas cosas nada pesado los analgésicos en el deporte para poder aguantar y no sentir dolor aparentemente son muy difundidos permitidos y no cuentan como doping todos quieren demostrar un gran rendimiento y sufrir lo menos posible los analgésicos son medios de ayuda permitidos ya que no se puede prohibir el tratamiento de dolores y por eso lo intentan muchos deportistas de alto rendimiento no solo corredores sino también jugadores de handball fútbol todos lo hacen por otro lado se acostumbran según la necesidad a tomar analgésicos cuando tienen que rendir y de este modo podemos explicar por qué en nuestra población el abuso de analgésicos es un fenómeno dominante durante estas competencias se producen constantemente colapsos del sistema circulatorio debido a la carga extrema y la falta de líquido hasta ahora hemos tenido 10 colapsos y aún no llegó ni un tercio de los corredores a la meta esto se debe seguramente al clima es un porcentaje elevado en comparación con años anteriores debido a los analgésicos los deportistas pierden la conciencia de sus límites corporales los médicos de emergencia no siempre pueden determinar qué corredores tomaron ni qué tipo de medicamento los analgésicos no sólo afectan la circulación sino que además producen mayor riesgo de hemorragias gastrointestinales y hasta fallas de órganos en casos de exigencia extrema en el año 2010 tuvimos como paciente un corredor que precisaba tratamiento por una falla de riñones en el análisis posterior se consideró como muy posible que este corredor tomó diclofenac es decir un medicamento analgésico sin esteroides el médico deportólogo quiere averiguar en el futuro el consumo de analgésicos en los corredores los datos de salud serán procesados en el instituto superior de deportes de colonia los médicos esperan obtener de este modo una imagen clara del abuso de analgésicos en maratonistas el instituto federal de medicamentos y productos medicinales es responsable de la seguridad de medicamentos el instituto quiere lograr que el acceso a grandes cantidades de analgésicos sea más difícil la meta es que los analgésicos libres de receta solo tengan hasta 4 días de duración para ser utilizados por pacientes y que la utilización durante 4 días deba ser consultada con el médico por eso este intento de limitar los tamaños de envases en la discusión entran analgésicos con las sustancias ibuprofen diclofenac paracetamol naproxen y ácido acetil salicílico la comisión de expertos encargada deberá emitir una recomendación para el ministerio federal de salud y se reúne sin acceso al público se pronunciarán los farmacólogos farmacéuticos científicos médicos y representantes de la industria farmacológica a favor de una limitación de la venta de analgésicos el profesor Kai Brune quiere luchar por ello cuando hablo con los consumidores normales siempre dicen que es de venta libre incluso para niños pequeños por lo que debe ser inofensivo y aquí nuestro pensamiento no estuvo durante mucho tiempo a la altura de los conocimientos científicos que aumentaron enormemente respecto a estas sustancias y que nos hacen saber en la actualidad que su ingesta prolongada puede provocar problemas 8 millones 300 mil alemanes toman con regularidad analgésicos para el dolor de cabeza ¿quién tiene que informarlos acerca de los peligros? Bayer considera que los farmacéuticos tienen la obligación de esclarecer a los clientes acerca de analgésicos sin receta como la aspirina los peligrosos efectos secundarios del medicamento figuran en el folleto adjunto los clientes están muy bien informados por un lado viene por el folleto adjunto que se encuentra en cada medicamento y que tiene que leer con detenimiento y por el otro porque están obligados a ser distribuidos a través de farmacias es decir el cliente tiene que ir hacerse aconsejar por el farmacéutico y ser informado correctamente el problema lo que se puede adquirir sin receta como la aspirina tiene reputación de ser un ofensivo y el folleto adjunto casi nunca se lee y todo consejo suele ser una molestia para el cliente por eso la asociación de farmacéuticos apuesta en bases más pequeños para proteger del abuso muchos clientes no quieren asesoramiento el problema es que a menudo la respuesta es la siguiente gracias pero ya estoy bien informado y luego te hacen saber que quieren pagar y retirarse de la farmacia desde hace décadas la publicidad sugiere que los analgésicos sobre todo hacen bien y facilitan la vida aspirina para todos los momentos de la vida en todo momento y en todos lados la publicidad muestra el medicamento como producto de estilo de vida pequeño envase gran efecto en mi opinión en mi opinión deberíamos llevar a largo plazo el ácido acetil salicílico y el paracetamol de la venta sin receta a la obligación de adquirirlo con receta de este modo no resolvemos por completo el problema de los efectos secundarios pero logramos en el consumidor la idea de que estas sustancias si podrían ser problemáticas la clínica del dolor en Kiel aquí los médicos experimentan a diario lo problemático del trato con analgésicos para Angélica Winhain la clínica es la última esperanza de liberarse de las pastillas ella es parte del gran número de alemanes que sufren dolores crónicos sin el tomapirin una combinación de ácido acetil salicílico paracetamol y cafeína no podría sobrevivir al día en realidad ya me despertaba a las 6 de la mañana con terribles dolores de cabeza a las 6 tomaba de inmediato dos tomapirin y seguía durmiendo para poder levantarme entre las 7.30 y las 8 esto seguía hasta las 10 10.30 horas y luego tomaba el siguiente tomapirin de allí al trabajo o alguna cita y luego otro tomapirin por día eran cerca de 6 a 8 tomapirin y luego también vomix para las náuseas por lo tanto sin medicamentos no podía hacer nada ella tiene migraña desde los 16 años y combate el dolor con medicamentos señora Winhain podemos realizar un pequeño ejercicio intenta inclinar la cabeza un poco hacia adelante y ahora vemos que la línea verde sigue hacia abajo es decir su musculatura de la frente está perfectamente relajada ahora aprende con ejercicios de relajación a enfrentar los dolores y prescindir de las pastillas ya que los medicamentos hace tiempo que no la ayudan solamente me provocaban náuseas ya no tenía fuerzas para superar lo diario la vida diaria y entonces me dije que de alguna forma necesitaba ayuda no podía liberarme sola de los medicamentos Angélica Winhain viajó de Fulda a Kiel para encontrar ayuda el neurólogo Hartmut Goebel trata a los pacientes con diferentes dolores y todos tienen algo en común toman demasiados analgésicos que ya no les hacen efecto y el dolor se convierte en una enfermedad a muchos les sucede lo mismo que a usted no saben cómo utilizar estos medicamentos uno piensa que ayudan pero en realidad no es mucho y se toman cada vez más lo que no ayuda mucho no puede ser tan malo tampoco y se puede comprar muy fácilmente y así se toman cada vez más ¿por qué? porque se desconoce la regla más importante pueden ingerirse analgésicos como máximo durante 10 días ya que paradójicamente sucede que cuanto más seguido se toma en 10, 15 o 20 días los dolores de cabeza aparecen cada vez más y se necesita más de estos medicamentos ¿y qué sucede? tengo 30 días de dolor de cabeza y cada 2, 4, 8 horas tengo que tomar estos medicamentos y con el tiempo debe incrementarse la dosis se necesitan 20 días por mes sin analgésicos para que estos no provoquen dolor de cabeza por sí mismos un círculo vicioso que Angélica Benheim conoce bien en la clínica del dolor tuvo que estar inicialmente dos años sin pastillas durante dos días estuvo en cama recibiendo una infusión contra los dolores de abstinencia el primer día aún tomaba mis analgésicos porque todo es un poco acelerado cuando uno llega aquí al segundo día aún tenía mis habituales dolores de cabeza a las 6 de la mañana y pensé genial pero no podía tomar nada el miércoles a la mañana me desperté y pensé ¿cómo no siento dolores de cabeza? y resulta que desde hace tres semanas no tengo dolores Hartmut Goebel le enseña a sus pacientes volver a percibir los dolores como una señal natural de alerta y utilizar los analgésicos solo de manera específica en todos los periódicos en todos los medios se ofrecen analgésicos y esto lleva a que uno piense que se trata de algo normal que no hay que preocuparse por ello y es exactamente el problema la publicidad de analgésicos lleva a que se ingieran estos sin escrúpulos por eso este tipo de publicidad no debería existir es mucho más importante aclarar cómo se toman los analgésicos cuándo se toman y con qué frecuencia el profesor Goebel opina que los consumidores tienen que ser mejor informados y protegidos por los legisladores Angélica Binheim logró en Kiel liberarse de las pastillas ahora aprende a tratar el dolor de otra forma debo intentar ingerir la menor cantidad posible de medicamentos debo soportar una migraña sin ellos es difícil pero tampoco se debe decir lo necesito ahora o quizás pueda demorarlo un poco en este momento tengo una actitud positiva porque hace dos tres semanas no tengo dolor y creo que funcionará mayor información y acceso más difícil a analgésicos son necesarios también para proteger a pacientes como Angélica Binheim esto es porque los analgésicos son medicamentos altamente efectivos y también tienen efectos secundarios que hay que tomar en serio que hay que tomar